No fue posible en julio, pero el fiasco de las elecciones les ha vuelto a ambos más flexibles. Sánchez e Iglesias dispuestos a gobernar juntos. Este es el preacuerdo que han sellado hoy, en el que no se habla todavía de cargos, pero sí de recuperar la convivencia en Cataluña dentro de la Constitución. Hola, ¿cómo están? 37 horas después del escrutinio, el PSOE intenta formar un gobierno progresista, hace borrón y cuenta nueva con Unidas Podemos y acepta que Iglesias sea vicepresidente. Es un acuerdo para cuatro años, es un acuerdo de legislatura y que el nuevo gobierno estará basado en la cohesión, en la lealtad, en la solidaridad gubernamental. Un gobierno que trabaje por el diálogo para afrontar la crisis territorial y por la justicia social como la mejor vacuna frente a la extrema derecha. Pero su pacto necesita más apoyos y el de ciudadanos, indispensable para no depender de los independentistas, ahora mismo no lo tienen. Casado por su parte que rechazó en campaña facilitar un gobierno de Sánchez, hoy se mostraba molesto porque no le hubiera llamado. Si esta alianza que ha planteado sale adelante, nosotros tenemos que recordar que hemos estado a la altura, que es él el que ha elegido, que es él al que ha querido radicalizar su propuesta de gobierno y que ni siquiera se ha adignado a llamar al Partido Popular. Y este preacuerdo ha monopolizado dentro y fuera del hemiciclo el pleno de esta tarde en las Cortes de Castilla y León. Pero lo que más ha sorprendido, las declaraciones de Francisco Igea, vicepresidente de la Junta y miembro de la Cúpula de Ciudadanos, diciendo que está dispuesto a todo. Leticia Sánchez, ¿a qué se refiere? Pues según sus palabras Alejandra, estaría dispuesto a sacrificar los apoyos de Ciudadanos a los gobiernos de Andalucía o Castilla y León, por los que se le ha preguntado expresamente para evitar un gobierno de Sánchez con Podemos. Y los independentistas, que dice no es viable ni económica, ni política, ni institucionalmente, dice que hoy es un día terrible para España y así respondía cuando le preguntábamos por el gobierno de Castilla y León. En ese todo entra todo. Nosotros no tenemos en este momento ninguna otra ambición que conseguir que el país no se vaya por el sumidero. José Enrique Abuín, el chicle, sostiene que mató a Diana Kerr de forma accidental. Por miedo a que me delatara, porque yo salía de... Hoy ha comenzado el juicio en el que defenderá que mató a la joven porque se asustó cuando le pilló robando gasolina, pero que no abusó de ella. Los padres también han declarado y la madre se ha encarado con el chiquito. Las víctimas de la albia consiguen que se reabra la instrucción del caso. La audiencia de Acoruña investigará cómo, si como sostienen, talgo ordenó borrar el registro de averías del tren horas después del accidente. Un frente ha traído lluvias a León, Valencia y Zamora. Esta noche se extenderán por toda la comunidad, pero mañana irán a menos salvo en el norte. El viento alcanzará los 80 kilómetros por hora.